En Telemedellín tenemos más tiempo fuera y quédense con nosotros porque este martes tenemos un programa especialísimo, de hecho estoy estudiando acá, ¿de qué está haciendo? Chambro, ¿qué se desenredó? Me dijeron que tengo que aprender francés de aquí al programa porque tenemos invitados muy especiales que nos vienen a hablar de Eurocine. Ay, qué tan bueno, pero no es el único invitado internacional, también viene una gente de Puerto Rico. Ah, de Puerto Rico, ajá, eso habla así, ajá, entonces ya saben, tiene una cita con nosotros, ajá. Ah, ya tú sabes, en tiempo fuera, en Telemedellín, 20 años, como ajá.